Iker Casillas recogió la medalla de oro de la Comunidad de Madrid y aprovechó para repasar la actualidad del Real Madrid y hablar sobre su futuro. El futuro es el Real Madrid porque tengo contacto en ello y porque llevo desde los nueve años. Más que nada porque es el club de toda mi vida y porque es el donde me gustaría estar. A nivel personal contento y feliz y en tema colectivo ya está todo dicho, ya está todo hablado. Mis compañeros después del partido también ya tuvieron declaraciones. Yo creo que lo que hay que hacer es pensar en lo que tenemos más inmediato, que es intentar conseguir los mayores puntos posibles en la competición de Liga. Por el equipo y por el club, por la entidad y luego también pelear por esa final de la Copa de su Majestad del Rey, que yo creo que va a ser una final diferente, una final bonita, una final que va a ser en el Centro de Bernabéu. Por eso las preguntas las tenéis que hacer el entrenador. Yo vengo aquí a un premio a nivel individual y en lo colectivo lo que me interesa es que el madridismo se lleve una alegría, ya que este año no ha podido ser en la Champions, después del otro día, pues lo que nos queda es que es la Copa del Rey. No, no he hablado con ninguno, hablamos hace tiempo y estaba claro que después de un partido como el de Múnich, donde encajas un 4-0, pues el partido de la vuelta era difícil. Y hay que felicitar tanto al Bayern como al Dortmund porque han hecho unas buenas eliminatorias y se han merecido pasar. Bueno, yo saludé después del partido a todos mis compañeros porque creo que habían hecho un esfuerzo inmenso, así se lo reconoció el público. Y con Sergio, con Cristiano, con Di María, con Diego, con todos en general, mi felicitación porque hasta el último momento tuvimos unas opciones de poder pasar a la eliminatoria. Y con Sergio porque nos conocemos desde hace ya más de 9 años y porque creo que ayer, perdón, que antes de ayer hizo un partidazo que estuvo de 10. ¡Gracias!